Que nos ha sido informado oficialmente por el Consejo Nacional Electoral que el día de mañana se realizará con la organización proponente del referéndum, es decir, con la mesa de la Unidad Democrática, una reunión para revisar el informe que se genera de esta primera etapa de la firma se iniciar el proceso de validación.